¡Avogado! ¿Qué hace aquí? Hola, tanto tiempo sin verte. ¿Cómo has estado, Bungi? Pues aún sigo viva gracias a usted. ¿Cómo ha estado? Sigo vivo. También gracias a ti. Espiando a Ji-Wook, ¿verdad? No estoy espiando. Lo estoy mirando. Oh, pues ahí viene. Ahora vuelve. Sí, sí. ¡Hola! Oye, ¿por qué me ignoras? Lárgate. Sí, aún te quiero. ¡Aún te quiero! ¡Gi-Wook! Qué bonitos. Hola, habla con la abogada Eun-Bungi, que estará para usted las 24 horas del día. Sí. ¿En 30 minutos? Sí, sí, sí. Bien, de acuerdo. Nos vemos ahí en 30 minutos. ¡Señor, mi zapato! Lo siento, he estado muy ocupado. Estoy empezando. Ay, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Iré con estos? No puedo. ¡Oye, Jihie! ¡Hola, soy yo! Pero, ¿de dónde salió? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué haces? Están bonitos y son de mi talla. ¿Qué dices? Toma. Te puedes poner estos. Anda, te van bien. Como me has molestado en cada oportunidad, tomemos esto como una forma de disculpa. Digamos que esta es tu sentencia. Mis zapatos están ahí. Oiga, señor, sigue con la reparación. ¿Quién paga? La señorita. Ella va a pagar. ¡Eres una loca! ¡Eres una loca!